Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha recibido hoy en el Palacio Municipal a los primeros cinco agentes que se incorporan a la plantilla de la Policía Local tras superar las distintas pruebas convocadas por el Ayuntamiento para este fin y tras culminar su paso por la Academia IESPA. Ahora permanecerán un tiempo en prácticas junto a otros miembros de la plantilla policial. Los nuevos agentes son de diferentes localidades de las provincias de Cádiz y Sevilla y destaca el hecho de que entre ellos hay dos mujeres que se incorporan al cuerpo policial. El alcalde ha explicado que esta iniciativa se puede llevar a cabo ahora que la economía municipal ha mejorado de manera notable gracias a la buena gestión del gobierno local, que ha rebajado la deuda en un 90% y que hace posible que después de muchos años pueda llevarse a cabo el aumento del número de agentes en una plantilla que ha ido perdiendo efectivos por jubilación. El alcalde les ha felicitado y les ha deseado suerte en el desempeño de su trabajo. Además de estas siete plazas, está previsto que en una nueva convocatoria se saquen otras nuevas once plazas con las que ir cubriendo las bajas de la plantilla policial de Sanlúcar de los últimos años. La mejora de las infraestructuras de la policía local ha sido y es uno de los objetivos del gobierno local que paulatinamente viene dotando de mejores medios a la plantilla para realizar su labor y ahora también de medios humanos para garantizar la seguridad en la ciudad.